El Pleno de la Corporación Municipal ha celebrado este viernes su primera sesión extraordinaria del periodo corporativo sobre la organización municipal. El Pleno se ha iniciado dando conocimiento del nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local, los tenientes y alcalde, las delegaciones conferidas por la Alcaldía Presidencia, las sesiones de la Junta de Gobierno Local que se celebrarán los miércoles y la constitución de los grupos municipales y se ha aprobado la periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias los últimos martes de mes a las 9 de la mañana. Asimismo se ha aprobado con el voto favorable de toda la corporación, salvo la abstención de Vox, los miembros de la Comisión Informativa Permanente General previa al Pleno, que estará compuesta por cuatro miembros del Partido Socialista, tres del PP, uno de Vox y uno de Izquierda Unida. Asimismo se ha aprobado el nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados que sean de competencia del Pleno, los representantes municipales en los consejos escolares de centros educativos de la ciudad, el inventario general de bienes y derechos con motivo de la renovación de la corporación, la modificación de la composición de la mesa de contratación permanente o la delegación de la competencia para la adaptación de las propuestas de adjudicación que efectúe la mesa de contratación permanente del Pleno en la Alcaldía Presidencia. Por otro lado se ha aprobado con el voto favorable del PSOE e Izquierda Unida, el voto en contra de Vox y la abstención del Partido Popular, la determinación de cargos corporativos en régimen de dedicación exclusiva y parcial y asignación de cuantías por retribuciones e indemnizaciones. En este sentido los sueldos de los concejales del gobierno municipal que estaban congelados desde 2015 tendrán un incremento del 4% de tal forma que el alcalde que hasta ahora estaba liberado por diputación y por tanto cobrando de la administración provincial volverá a tener dedicación exclusiva en el tratamiento y percibirá una retribución anual de 63.540 con 42 euros. La primera y segunda tenencia de alcaldía también con dedicación exclusiva percibirán 56.801 con 18 euros brutos anuales. La tercera a octava tenencia de alcaldía dedicación exclusiva 51.849 con 47. Tres concejalías con delegaciones dedicación exclusiva 51.849 con 47 euros y una concejalía con delegación dedicación parcial al 75 por ciento 38.887 con 10 euros. En cuanto a los concejales sin dedicación exclusiva o parcial en este caso los ediles de la oposición percibirán indemnizaciones por asistencia efectiva a los órganos colegiados de los que formen parte o en los que participen en sustitución de los titulares en su caso. La propuesta incluye un incremento de dicha indemnización de un 10 por ciento respecto al anterior periodo corporativo. Así pues los concejales no liberados percibirán 484 euros por cada sesión plenaria, 250 por todas las sesiones plenarias extraordinarias dentro del mismo mes natural, 220 euros por todas las sesiones de comisiones informativas dentro del mismo mes natural, 220 por sesión de la comisión especial de cuentas y 220 euros igualmente por todas las sesiones de la junta de portavoces dentro del mismo mes natural. Y con la misma votación que en el punto anterior se ha aprobado por un lado la proposición relativa a la aprobación inicial de la modificación puntual de la plantilla de personal para el ejercicio 2023, la aprobación de la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo de la corporación y la propuesta de determinación del número, características y retribuciones del personal eventual.